En España hay 6 millones de mujeres rurales, cuya labor es sin lugar a dudas imprescindible. Algunas dirigen explotaciones ganaderas, otras muchas cuidan del campo, las hay al pie de pequeños negocios y las que lideran proyectos innovadores. Pues precisamente para eso, para poner en valor su trabajo y apoyar sus proyectos, nace el programa Talenta, una iniciativa pionera cuya primera edición tuvo lugar en 2019, con la que Corteva Agri-Science y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, han querido premiar el esfuerzo de estas emprendedoras. Un orgullo de que me reconocieran en el trabajo que estamos haciendo, que a nosotros nos ha ayudado para invertir en nuestra empresa y estoy muy contenta. Es el Callobre, una variedad genuina, auténtica. Es un proyecto familiar, que tengo apoyo de mis hermanos, de mis padres, me siento apoyada por muchísima gente y al final es eso, es un hijo que tú crías. En el campo la mujer siempre ha trabajado muy duro, no es cosa de hoy. Me gustaría que no nos tuvieran que reconocer, porque tengamos las mismas oportunidades que los hombres, pero la realidad es que no jugamos en la misma liga. ¡Gracias! 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 Be strong, be brave, be true Stand tall even in the fire Stand tall even in the fire ¡Gracias! ¡Gracias! Stand tall and pull